En este video hubo los materiales y la capacitación para poder nosotros compartir esta información, esta herramienta que les sirva a cada uno de ustedes. Aquí están representados las universidades, las preparatorias, las secundarias, las primarias, que desgraciadamente todos los días estamos bajo este peligro latente de que nuestros alumnos, nuestros niños, nuestros jóvenes sean tocados por alguien que los comente a tomar la decisión. Por eso necesitamos llevar primero los votos con información verdadera de cuáles son las consecuencias que pueden tener el estar con su vida. Gracias a las redes sociales pueden tener contacto directamente con la fundación, inscribirse y decirles que están trabajando y eso nos va a ayudar para que a Sonora manten más materiales, manten más proyectos que ahí los tienen sobre su mesa. Los protagonistas, los jóvenes que son los principales afectados y a todos los que ven ustedes con una camiseta color F-Limote ya me están apoyando y respaldando este proyecto. Y eso es lo que le da sustentabilidad a cualquier proyecto, cuando el afectado, cuando el posible afectado de una situación toma las vienas y el control para hacer algo. Muchas felicidades, muchas gracias de la abuela. Gracias. Gracias. Yo creo que el niño y el hijo van a producir esa caída del interior de la discusión, para que todos los alumnos de la escuela tengan que estar. Pero además para que estén capacitados todos para causar la hora de hacer sus cargas profesionales, se debe la tarea de informar a los niños, de bajar esa información para que la otra sociedad tiene de discusión. Y eso es lo que va a tener de discusión, tenemos que tener una sociedad tiene de discusión. Por eso, por el compromiso con la discusión educativa y sobre todo con los alumnos de los alumnos, tenemos que hacerlo. Yo los invito a todos y los que nos han incorporado a que se componen el programa, porque va a ser una fundamental importancia para tener una sociedad bien y de discusión. Unos días. Unos días. Contra las adicciones. No existía en el Congreso. Fíjense. Si tú haces evaluaciones, estudias opinión, encuestas, el problema que más te preocupa a las familias es el problema de las organizaciones. el problema está ahí y en el Congreso no había ninguna comisión que atendía ese problema que paradójico, ¿verdad? porque es un tema tabú oye, va a vicar y me dijo vamos, hay que hacer una comisión con las elecciones y dije, bueno y la creamos y empezamos a trabajar en ella felicidades aplausos